En 2006, cuando este robo sucedió, ¿en qué andaban y cómo se enteraron de esta situación? Sí, sí, me acuerdo de haber estado pegado de la tele viernes y sábado. ¿En serio? Sí, sí, te juro. Te juro, estaba muy entusiasmado con lo que estaba pasando. Un hecho de mucha repercusión. Ni hablar después cuando nos enteramos que se habían escapado y que no estaban adentro del banco. Porque creo que tardaron hasta el sábado de enterarse que no estaban adentro del banco. Así que fue muy, sí, sí, me acuerdo perfecto estar hablando con mis amigos, comentando todo, haciendo hipótesis. Sí, 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 de qué pasará. ¿Qué pasará, qué pasará? Les comenté a ustedes, yo era muy chico, mucho más chico que ellos, así que escuchaba a mis padres que hablaban del tema. Claro, claro. Pero me acuerdo que fue fuerte, ¿no? Fue muy fuerte. Sí, yo alguna vez conté que yo vivía por ahí, por el barrio. Entonces lo viví muy de cerca. Pero como tipo nos avisábamos, che, está pasando esto, vamos a ver, íbamos a la esquina, fuimos a verlo y comentábamos, sí, íbamos. ¿Y alguno se imaginó la idea de una película en ese momento? Creo que todos. Todo el mundo decía, esto es para una película, esto es para una película. Y estoy casi seguro de que hubo muchos intentos de hacer una película. Anteriores, seguro. Sí, sí, y hasta afuera tengo entendido. Tengo entendido que es uno de los robos más fuertes o con más connotación. Según que yo tiene el dos. El segundo, ¿no? El rock, el rock y el rock y el ferro, digamos. Sí, sí. Y este... Está entre los cinco, eso se sabía, hoy me enterqué el dos. El dos. El cuatro. El segundo romano. Es el segundo más importante en la historia de los robos. Yo me acuerdo que cuando mis papás me comentaron lo de la peli, o sea, lo del robo, yo inmediatamente pensé, posiblemente yo pueda ser un personaje en la película. Y mirá cómo se cumplió, mirá cómo se dio todo. Y qué personaje aparte, ¿no? Sí, sí. Qué impresionante. Casi diez semanas de rodaje, tengo entendido por lo que estuve leyendo, se van a tener que poner de acuerdo. Y van a tener que decir de ustedes tres cuál es Mario, cuál es Mariano, cuál es el doctor, o sea, cuál es cuál, no necesariamente el de la película, sino por esa convivencia que tuvieron que hacer. ¿Quién es cada uno? ¿Quién es cada uno? No, no hay nada más alejado de los personajes que nosotros, que nosotros. No, no hay nada más alejado. Sin embargo. Sin embargo. Hay algo que me retrasa. Hay otras cosas de tu personaje. No es casualidad que estemos cada uno en los roles que estamos, pero seguramente por algún rasgo, en este caso un rasgo, de personalidad. No te veo construyendo máquinas en casa. No, 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 pero la cosa familiar sí. La cosa familiar sí la tendré. Yo no me puedo apegar a ellos, de hecho inclusive fíjate que mi silla está como un poco... No, no, lejos de eso. Me parece que como actores compusimos eso que compusimos, pero no tenemos nada que ver con gente que robó el banco. No robaríamos un banco. Yo tuve contacto con Mariano, lo pude conocer, pude hacer muchas preguntas, para nada, de curiosidad. No me cambió nada el personaje. No, no me cambió nada el personaje. En mi caso no lo conocí porque de hecho no aparece, desaparece, así que simplemente me aboqué a lo que el director me decía y me dijo anda por este lado, el personaje tuyo va a ser compuesto por este lado. Y eso hice. Perfecto. Bueno, muy bien. Hay un momento en la película, que es casi yo creo que el punto más alto, que se muestra cada uno de ustedes y de los que no están acá, haciendo como un ritual antes, ¿no? Como el momento ese previo, un ritual. Bueno, ¿ustedes tienen algún ritual antes de entrar a escena o antes de rodar, antes de empezar una película o no? En esta película hubo, había un ritual que era cuando estábamos los cinco juntos, no se podía empezar a filmar porque siempre había una anécdota más que contar, algo de qué reírnos. Un día, bueno, nos puso el límite cuando estábamos en las lanchas, en el bote. Era mucha risa. Mucha risa, mucha risa. Nos está en el campamento. Porque además eso está todo grabado porque estábamos todos con micrófonos, con micrófonos. Así que debe haber alguno que tenga los archivos, seguramente Juan Pablo o alguien. Porque el tema es que nos conocemos todos de haber trabajado juntos y nada. Y estando Guillermo ahí también es muy cómico. Siempre hay una anécdota. Siempre te hay una anécdota. Así que la risa es un poco el leitmotiv del rodaje, por lo menos del detrás de cámara. Sí, desde el grupo de los cinco estábamos así. Siempre el ambiente fue muy lindo, sí. Una maravilla, muchísimas gracias. Gracias por venir. Besos a Uruguay.